Hola YouTube, me llamo Diego Nichago Recuerda que Lego Nichago Llegué encontré en 2019 Bueno, 2020 y digo por qué Encontré que llegué a ese tiempo de Lego Nichago 2020 Encontré que Madura otra vez Si parece Eloy ¿No parece? Pareció de decímulo ¿Parece? Como... Y pareció blanco así ¿Masimito o blanco? Así pasó De Lego Nichago A ese tiempo Tenía... 15 años Y entonces De Lego Nichago Pues... Si pareció Como que De Lego Nichago Sí pareció Pero... De Lego Nichago Le pareció Le pareció Le pareció Le pareció Pero... 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 De Lego Nichago Y te digo Que... Como... El Ego Nichago No lo sé Porque... Deja de hablar De Lego Nichago Y el Jake Es como Jake Pero... ¿Por qué Jake Esa... Bata blanca Bata negra Pareció De... Bueno Bueno No hay olgo Nichago Igual Pero... Sí pareció De Jake Pero Manuela, como, como, hay un fin, hay un fin de aparición, como, el debo ni llegó, y dice que, aparición y imagen, pero fue al ataque, y diseñó el futuro, y entonces el debo ni que voy, y Manuela, que dio, el debo ni que voy a ir a Manuela, cuando llegue a los dos caras, con su dedicada, y el debo ni que voy a ir a salir de la noche, y apareció en el que se mueran de la noche, pero los dos veinte, el ego ni que voy a ir a salir de la noche, porque el ego ni que voy a ir a salir de la noche, y eso pareció, ¿cuál es? ¿en este? ¿en este? ¿en este? Porque el ego ni que voy a ir a salir de la noche, yo, en este video, porque, ¡Gracias!